En Ucayali, 120 kilos de pasta básica de cocaína fueron neutralizados por agentes policiales. La droga, valorizada en medio millón de soles, era procesada en el cacerío de San Juan del distrito de Irasola. Agentes policiales antidrogas de Pucalpa ubicaron y destruyeron un laboratorio clandestino de elaboración de droga, logrando neutralizar unos 120 kilos de pasta básica de cocaína, valorizada en medio millón de dólares en el mercado internacional. Los efectivos tras dos horas de incursión por el interior de la selva llegaron hasta el cacerío de San Juan, distrito de Irasola en Ucayali, donde se procesaba la ilegal droga. Además hallaron unas 140 robas de hoja de coca y una tonelada de insumos químicos. A pesar de las condiciones climatológicas adversas, la patrulla policial antidrogas procedió a la destrucción de todo lo hallado con la presencia de un representante del Ministerio Público.